Hola, soy Paulina del Club Esportivo Barna Rítmica y hoy vamos a seguir con el trabajo con la cinta. En este caso vamos a ver los diferentes tipos de lanzamientos. Hacia delante, hacia atrás, desde detrás, desde delante y otro de los tipos de lanzamientos que es el boomerang. Para el trabajo de cualquier lanzamiento con cualquier aparato es muy importante el trabajo del cuerpo. Muchas veces se acostumbra a pensar que el lanzamiento viene de los brazos o de la parte del cuerpo que lanza el aparato. El lanzamiento viene de todo el cuerpo. Tiene que haber una coordinación desde la posición de los pies, que se llama relevé, desde el plié previo, desde el levantamiento de la cadera hacia arriba, levantamiento del pecho, como en el momento en que abrimos los brazos, en el caso en que se lance con los brazos. Es una coordinación de todo, que eso nos ayudará a dar la definición de dónde queremos lanzar y a dar una altura óptima para el lanzamiento. Para que se considere un gran lanzamiento con la cinta tiene que ser dos veces la altura de la gimnasta. Si no, no se consideraría un gran lanzamiento. Después, en función de lo que queremos hacer bajo el vuelo del aparato, el lanzamiento será más largo o más corto. Si queremos hacer un gran salto, por ejemplo, hacia adelante, el lanzamiento debe ser muy largo. Si queremos hacer un par de debulés, pues se trataría de un lanzamiento más corto. También es importante que la cinta dibuje una parábola en el aire. Esa parábola va a ser más larga o más corta, en función de lo que hagamos bajo el vuelo del aparato. Pero siempre debo dibujar una parábola en el aire. Existen muchos tipos de lanzamiento. Podemos lanzar por detrás del cuerpo, podemos lanzar por delante o lanzar lateralmente. También podemos lanzar con la pierna, podemos lanzar haciendo una paloma, también podemos lanzar por detrás de la axila, podemos hacer cualquier tipo de lanzamiento. Entonces, la técnica un poco de cada lanzamiento va a depender del tipo de lanzamiento que vayamos a realizar. También es importante la parada del brazo. Si justo cuando alzamos para arriba la cadera y los pies, fijamos el brazo, aquí el aparato nos irá delante. Si lo fijamos encima de la cabeza, nos irá encima. Y si lo fijamos hacia atrás, nos irá hacia atrás. En ese momento de fijación, es justo el momento, si lanzamos con las manos, en que tenemos que abrir la mano. La mano siempre tiene que estar alineada con el brazo, de forma que cuando lancemos, abrimos la muñeca y el aparato saldrá en diagonal, para formar esa parábola que hemos comentado anteriormente. Uno de los lanzamientos más básicos sería partir de una circunducción, que hemos visto en otros vídeos, y simplemente abrir la mano delante, de forma que lanzaríamos hacia adelante. También lo vamos a ver lo mismo hacia atrás. Hacemos una circunducción y abrimos la mano hacia adelante. Si vemos lo mismo hacia atrás, hacemos una circunducción y abrimos la mano hacia atrás. Otro de los lanzamientos más básicos sería coger con la mano que no vamos a lanzar, podemos partir de una circunducción, porque de esta forma la cinta se para menos, y con la otra mano, cogeríamos así, cogeríamos la tela un poquito separada de la varilla, por esta altura más o menos, y haríamos una gran circunducción hacia atrás. Más o menos un poquito pasado la altura de la cabeza, abrimos la mano, de forma que nos irá un poquito hacia adelante. Otro un poquito más difícil sería partir de una circunducción, con esta mano la lanzaríamos hacia arriba la varilla, cogeríamos la tela de la misma forma que hemos cogido antes, daríamos una vuelta por fuera, y lanzamos por debajo de la axila. Lanzo circunducción, tela, vuelta y hacia arriba. Y cogeríamos la cinta. Uno un poquito más difícil es partir desde una circunducción y hacerlo por escapada, como hemos visto en otros vídeos. Es importante partir de una circunducción, la escapada hacerla un poquito más dentro, y el movimiento del lanzamiento previo de la cinta hacerlo más dentro, de forma que quedaría la circunducción, la escapada y el lanzamiento por dentro. Cada movimiento un poquito más dentro del anterior. Entonces, el movimiento, visto poco a poco, sería grande, sin contar con esta mano que nos va a ayudar, grande, cojo, esta mano iría a buscar la tela, por aquí y de aquí hacia adentro lanzaríamos por aquí, sin cogerlo porque os lo estoy mostrando lento. Repito, circunducción, grande, cojo la tela hacia atrás y va a buscar por aquí dentro. Os lo muestro. Bajo el vuelo del aparato podemos hacer también diferentes inversiones. Podríamos hacer volteretas, podríamos hacer debulés, palomas, que veremos en otros vídeos de gimnasia rítmica. Por otro lado, os voy a enseñar los lanzamientos boomerang. Los lanzamientos boomerang son lanzamientos que van cogiendo la punta de la tela, la varilla se separa de nosotros y con un movimiento que vamos a realizar nos va a devolver la varilla. De esta forma, entonces, existen muchos tipos de lanzamientos y muchos tipos de boomerang. Yo os voy a enseñar dos tipos de boomerang. Uno por el suelo, que parte también de una circunducción y de unos movimientos que hemos visto antes, y otro va a ser por el aire. El que va por el suelo se puede hacer de diferentes formas. Podemos empezar cogiendo. Hacemos una amplia vuelta por el lado contrario y cogemos la tela. Una vuelta y cogemos la tela. Entonces, de esta forma, como hemos visto antes, alzaremos la varilla, cogeremos la tela y la arrastraremos. Vuelta, cojo la tela, alzo la varilla por el suelo. En este movimiento, una vez está la varilla muy lejos, es importante extender este brazo. Y, realizando uno o dos movimientos de hombro, siempre de hombro, la cinta va a volver hacia nosotros. Tiene que ser muy amplio. Si quedándonos estáticos no nos es suficiente, podemos dar unos pasitos hacia atrás. El otro tipo de boomerang sería por el aire. Partiríamos de una circunducción. De aquí alzaríamos la varilla, pero en este caso la cogeríamos por la tela y haríamos la circunducción amplia hacia arriba para que la tela vaya hacia arriba. Grande. Y uno. Os explico. Cuando la varilla pica en el suelo, justo en el momento en que la varilla pica en el suelo, yo estoy en este movimiento y tengo que hacer esta acción con el brazo para que vuelva la varilla. Es incorrecto esta acción con el brazo. Siempre tiene que ser hacia nosotros, de forma que la varilla picará en el suelo y volver hacia nosotros. Espero que os haya gustado este vídeo con trabajo un poquito más difícil que en los otros vídeos y que sigáis viéndolos en el canal. Si nos queréis encontrar, es en Barcelona o en St. Louis d'Esvern en clubesportiubarna.com. Gracias por ver el video